Según lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de Azucap San Jorge, el pasado 30 de mayo, en donde la Comisión Occidental de Reforma de Estatutos, trabajan en conjunto por la diligencia de una reforma estatutaria, en la cual se integran a 24 delegados más. Por lo tanto, hoy en Área Local, les informamos a todos nuestros usuarios cómo se ha venido adelantando esta diligencia. Pues sí, a la vez puedo dar el agradecimiento por esta invitación, a la vez pues informarles que hasta ahora ya hemos hecho varios procesos de la reforma de esos estatutos, en los cuales han salido cosas interesantes para el beneficio de la comunidad y de la misma asociación y del mismo canal. De una, pues les quiero informar que por ahora es un documento que se está formando a través de los estatutos, se están reformando unas partes, se están atrayendo otros conceptos, se están llegando a otras ideas. De igual forma, yo creo que nos va a tocar que seguir trabajando solamente hasta las fechas que teníamos que ir hasta el día de hoy. Nos vamos a seguir prolongando, yo creo que entre semanas, seguir trabajando esto porque apenas yo creo que vamos con una tercera parte y nos va a dar muchos artículos, del cual queremos ir desglosando uno a uno, menuzándolos, trayendo varios conceptos porque de igual forma tenemos que ponernos de acuerdo para así a lo último sacar una sola información, un solo concepto para llevar a la asamblea. No, el beneficio va a ser lo mismo, al contrario, lo que pasa es que estamos tratando de organizarnos mejor, organizarnos a través de los estatutos con una herramienta más fundamentada, una herramienta que nos podamos proseguir a otras cosas, a otros cambios que es lo que se debe hacer porque la ANTV nos tiene bastantes, un poquito, nos da términos y nosotros tenemos que cumplirlos. De igual forma para eso es para unas herramientas para podernos defender, para podernos liderar más, para podernos funcionar más y por qué no para prestarle buen servicio a la comunidad y a cada uno de los asociados.